Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Desde hace unos meses nos planteamos desde el Club de Innovación el poder hacer de forma trimestral un análisis de la actualidad fiscal, pero no quedarnos solo en la parte de la formación, de esa jurisprudencia nueva, esas leyes nuevas, sino que queríamos acompañar esas novedades con el análisis de cómo repercute eso en los procesos, en tocar la base de datos, en la formación, en la zona knowledge o incluso si hay que tocar un formulario. Fijaos, ¿no? Lo importante de hay una novedad, tenemos que analizarla, la formación es fundamental en un despacho, fundamental y creo que cada vez más. Hoy hacía un comentario un compañero por redes sociales que utilizar el chat GPT sin tener formación es una caja de bombas, porque no vamos a saber nunca si lo que nos dice el chat GPT no vamos a tener criterio, ¿no? Entonces, esa formación muchas veces nos quedamos ahí, sois muchos los directores, los socios que veis un webinar o vais a un centro de formación, llegáis a vuestro despacho, pero claro, eso hay que meterlo en esa parte interna del despacho. No solo que lo conozcan los compañeros, sino en los procesos, en la zona knowledge, si tenemos un artículo que es el que enviamos a los clientes. Y esto es una idea de nuestro compañero Germán, que me parece genial, de poder analizar esa parte de actualidad con estos criterios. Comparto la pantalla, porque a través de nuestra academia, todos los trimestres, lo que hacemos es, a través de la actualidad fiscal, pues es, aquí estáis viendo el último que hemos hecho, el último curso de novedades fiscales tercer trimestre, impartido por nuestro compañero Rafael Ruiz, nos han puesto encima de la mesa todas las cuestiones más relevantes, y lo que hacemos es, posteriormente, mi compañero Germán y yo, es analizarlo para ver cómo repercute eso en la parte de procesos. Este videoblog, solo vamos a contar la primera parte, una de las novedades o las reflexiones que se hicieron, la vamos a desgranar, pero si estás interesado en ver el vídeo completo, es un vídeo que luego lo añadimos a la parte de novedades fiscales, de la misma forma que si nos vamos, por ejemplo, a ver el curso que hicimos, el anterior de curso de novedades fiscales segundo trimestre, podéis ver aquí las novedades, pero también cómo todas esas novedades repercuten en los procesos internos. ¿Me explico? Es importante la formación, es importante conocer esas cuestiones técnicas, pero también tenemos que ver cómo llevar eso a la parte interna del despacho. Pues ahora sí, vamos a invitar aquí a nuestro compañero Germán Pérez, del despacho Confialia. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Pedro. Encantado de estar con vosotros una vez más y hablar de un tema que la verdad es que creo que es novedoso. No sé si otros grupos, otras asociaciones de despachos profesionales lo hacen, pero creo que demuestra lo que es el espíritu del club, que es innovar. Pues Germán, me imagino que como la gran mayoría de los despachos estáis en la guerra también, en estos momentos, estamos en octubre, que se ha juntado el cierre del trimestre, con esas comunicaciones de datos a la Seguridad Social, que seguro que la gran mayoría de los despachos que nos están escuchando ahora también estarán en esa guerra con esa impotencia, ¿no? De dudas, de zonas grises, de qué informos, solo los que están en el RETA, informamos todos. Qué faena, ¿no? La verdad, qué mal se legisla en España, qué mala coordinación, ¿verdad? Sobre todo en un mundo que vivimos digital, con lo fácil que es hacer un videoblog, con lo fácil que es hacer, no sé, de transmitir las cosas de una forma didáctica y que tengamos que vivir todos los despachos en una incertidumbre total, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Sí, yo ya en su momento ya me quejé delante de un delegado de Hacienda, que no le gustó mucho mi opinión, pero me quejé de lo que era el colaborador social, porque, bueno, por lo visto desde la Administración, se creen, como no viven en el día a día, se creen que están legislando para, en este caso, para el cotizante, para el autónomo, ¿no? Para la persona que está en el régimen especial de autónomos. O en el caso de la agencia tributaria, que era la que yo me estaba quejando, se creen que están legislando para el contribuyente en toda esa cantidad ingente de información que cada vez le están exigiendo más a nuestro cliente. Pero realmente están legislando para nosotros, están legislando para una figura que para mí no está bien definida, que es el colaborador social, que cada vez le están trasladando más trabajo que deberían hacer los funcionarios públicos y que nosotros, pues en su momento entramos, es un colectivo que no estamos de alguna manera muy unidos y que, bueno, en muchos casos puede ser interpretado como competencia uno de los otros, decimos que sí a todo e intentamos contentar a nuestro cliente y cumplir en su nombre las obligaciones, pero en algún momento quizás deberíamos decir basta o simplemente es que no vamos a poder cumplir con las obligaciones de los que las entidades públicas piensan que son los obligados, pero que en el fondo están legislando hacia nosotros, que somos los que realmente vamos a hacer el trabajo. Si no están viviendo un cuento de hadas, como suele pasar en las entidades públicas, suelen vivir en un cuento de hadas muy alejado de la realidad. Y además con una inseguridad jurídica impresionante, ¿no? Que tengamos que comunicar unos datos, que ya los podríamos cuestionar si estamos obligados o no estamos obligados por aquello de que la administración ya obran en su poder, todos esos datos, es esa impotencia de presentar datos sin poder tener un justificante. Poder saber exactamente que yo he presentado eso tal día, tal hora, y no fue otra cosa, ¿no? De cara a posibles responsabilidades, ¿no? La prepotencia de las entidades públicas no tiene límites. A mí me llama mucho la atención que la Seguridad Social legisla a golpe de revista. O sea, están ahí nuestros compañeros del área laboral leyéndose en la revista como el que se leía el hola cada semana para ver las novedades de la alta sociedad. Y si allí dice que hay que hacer no sé qué, pues oye, todo el mundo está ahí. Oye, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, que si la normativa, que si no sé qué. Pero bueno, ya hay el 50% de compañeros que solamente con salir en la revista ya lo están aplicando. Por lo tanto, el otro 50% o nos ponemos a su nivel o parece que lo estamos haciendo mal. Es impresionante que crea inseguridad jurídica y eso sí, también. Cuando ves el tiempo en que los demás tienen que hacer las cosas, eres muy ligero y se te va rápidamente la pluma. Ahora bien, cuando las entidades públicas se ponen obligaciones para ellos mismos, ahí sí que no hay problema. Ahí le dan un plazo estupendo y si hay que prorrogarlo un año más o dos años más, le hace factura electrónica, le hace el reglamento de facturación, pues allí el plazo es inamovible hasta que lo volvamos a mover. Es impresionante, pero bueno. Venga, vamos a comenzar. Comparto la pantalla. La primera cuestión que vimos en el curso con Rafael fue esa nota de la Agencia Tributaria sobre la cesión de vehículos a empleados. Un poco en la previa que hemos estado hablando, yo creo que tendríamos que hablar de estructurar este tipo de videoblogs ya para compañeros. hemos quedado en cuatro puntos, ¿verdad, José Pedro? Exacto, procesos, base de datos, knowledge barra formulario y formación. ¿Qué significan estos cuatro puntos? Pues la parte primera es, y ya si quieres lo llevamos un poco a la parte de la cesión de vehículos, es, vale, hay una normativa que nos obliga que cada vez que compremos un coche, en este caso, en una sociedad, y se vaya a utilizar para uso personal, pues que hay que aplicar la retribución en especie, ¿vale? Esto, ¿cómo afecta al proceso esto? Vale, yo ahí tengo, y los que estéis en el proceso de gestionar el despacho a través de tareas y procesos, bueno, a mí me ha pasado bastante, ¿eh? Porque lo empiezas de una manera, luego lo sigues de otra y te encuentras que hay una dualidad. Nosotros tenemos una serie de productos contables, que iniciamos en su momento, donde ahí le ponemos si ese cliente tiene un renting, tiene un leasing, tiene un alquiler, tiene cuentas corrientes, tiene pólizas, y hay una serie de campos asociados a ese producto. Por otro lado, luego introducimos las tareas. Entonces, ahí queda un poquillo... Cuando hablas de productos, lo que vienes a decir es que como tienes una ficha de cliente y les tienes puestos como etiquetas, ¿no? Sí, sí. Para entendernos. Sí, 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 sí. O minifichas, o sea, ¿qué productos contables tiene este cliente, no? Y lo que te he dicho, pues el alquiler. Tú, a lo mejor, pues has abierto una ficha de lo que es el alquiler, ¿no? Nosotros, antes de gestionar el despacho por tareas y procesos, porque piensa que llevamos 30 años, pues hicimos, pues eso, minifichas de productos relacionados con la contabilidad. Y siguen existiendo esas minifichas y se siguen utilizando. No abrimos una tarea para poner, pues, que un cliente utiliza una cuenta contable o tiene una operación de renting o de alquiler. Pero sí tenemos esas minifichas. Entonces, ahora bien, luego, cuando hemos entrado en el mundo de la gestión por tareas y procesos, hoy por hoy, cuando hay un vehículo de ese tipo, susceptible de remuneración en especie, creamos una tarea. Y dentro de esa tarea hay que actualizar el producto, ¿vale? Que es un poco el vínculo entre la nueva gestión y la base de datos un poco antigua, ¿no? Entonces, para mí este tema lo voy a delegar en el responsable de fiscal para que revise la tarea, si realmente esta nota que ha aparecido de la agencia tributaria nos obliga a revisar un poco la tarea. Revise, porque esta tarea te enlaza, te envía con un hipervínculo a la zona de base del conocimiento, de gestión del conocimiento, de knowledge, y también que lo revise a ver si... Que ya tenemos una entrada hecha sobre los vehículos de empresa, pues que lo revise a ver si le puede afectar o no. Vamos a crear, o sea, vamos a tocar la base de datos para crear una etiqueta que sea remuneración en especie.vehículos para saber qué clientes tienen, de alguna manera, les puede afectar cambios normativos sobre este aspecto que hoy por hoy no lo tengo fácil de encontrar. Y, por último, también tienen que hacer algo de formación. Por tanto, para mí, hemos empezado fuerte. O sea, tocamos todo. Tocamos proceso, revisamos gestión del conocimiento, knowledge, tocamos base de datos porque ponemos una etiqueta y hacemos formación. O sea, esto es 4-6 en nuestro despacho. Venga, vamos un poco a meternos en detalle y vamos a empezar con la parte de procesos. A ver, una de las cosas que yo aconsejo a todos los compañeros es que hagáis un documento, Word, Excel o incluso una ficha, yo lo voy a enseñar a través de una ficha en el CRM, donde hagáis un desglose, ¿no? De dónde sale esa retribución en especie. ¿Por qué? Porque se puede hacer en un cuaderno unos cálculos, eso da 228,30, ¿no? Le enviamos un email o le damos un post y al compañero de laboral dice, oye, le tienes que meter 228 con tal en retribución en especie. Y el día de mañana tenemos una inspección o simplemente estamos hablando con el cliente y ahora, ¿de dónde salían esos 228 con tanto? ¿De dónde sale esa cantidad? Hombre, yo lo que aconsejo es, vamos a montar un Word, ponemos el nombre de la empresa, ponemos el valor del vehículo, añadimos el IVA, pues qué grado de afectación tiene, si se le ha aplicado una reducción en su caso porque es un vehículo eléctrico, bla, 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 un campo de observaciones. Nosotros empezamos así ya hace muchos años, hacer un Word, que incluso lo hacíamos firmar al cliente y ahora, pues, lo que hacemos es que cuando nos encontramos con un vehículo que va a tener una afectación a nivel personal del empleado y lo hacemos retribución en especie, voy a compartir la pantalla, lo que hacemos es entrar en la ficha del cliente, en la empresa y hemos creado una ficha, ya los que estáis más familiarizados con el CRM, pues se pueden abrir fichas de todo, pues una ficha que lo hemos llamado retribución en especie de vehículos. Pues nada, le damos a nuevo y a partir de ahí, pues, te pide pues el nombre del vehículo, la matrícula, la base imponible, el IVA, valor total, reducción, porcentaje, bla, 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 damos a guardar y a partir de ahí nos va a hacer un cálculo porque podemos crear también campos de fórmula que se denominan, ¿no? Es decir, pues cógeme este, este y este campo, lo sumas y lo multiplicas por el porcentaje y a partir de ahí ya le aplicas el tipo correspondiente, ¿no? Bueno, a esto, a esto me refiero, ¿no? Que entonces, ¿qué hemos ganado con eso? Lo que hemos ganado es que cada vez que hay una retribución en especie, tenemos un histórico, tenemos una trazabilidad donde están todos los cálculos. en segundo lugar, hay una cosa que has dicho, Germán, que es súper importante y es poner etiquetas. Una de las cosas que yo me estoy encontrando, sobre todo en el CRM, es el poder filtrar, ¿no? Sácame todos los clientes que son autónomos o sácame todos los clientes que tienen una cuota mensual contratado de laboral o sácame todos los clientes que tienen los DNI, que tenemos los DNIs pero los tienen caducados o, bueno, todo eso o lo ponemos de forma manual con etiquetas pero es verdad que aquellos CRM más avanzados y que te mirarán todos ahí, esas etiquetas las puedes hacer dinámicas. No hace falta que las pongas manuales porque el problema que yo veo en las etiquetas manuales es que si luego no se cumplen hay que quitarlas. Algunos lo están haciendo en el CRM con lo que se llaman flujos, con reglas, los automatizas y funcionan perfectamente pero también lo podríamos crear de forma automática. Y es muy, muy importante porque la segmentación yo qué sé, pues vamos a revisar por ejemplo ahora en el mes de noviembre todos los clientes que tienen retribución en especie, no lo sé, imaginaros, para saber si el vehículo sigue estando en la sociedad. ¿Por qué? Porque señores, esto puede pasar, pasa y seguirá pasando. Y es que hemos hecho las cosas bien, hemos hecho un formulario en Word, en Excel lo que sea, hemos calculado la retribución en especie, se ha vendido el vehículo, nadie ha dicho nada laboral y seguimos aplicando la retribución en especie. Pues no sé, de vez en cuando a lo mejor tendríamos que hacer eso. Para eso sirven las etiquetas, para decir, oye, vamos a apuntear que todos los clientes que tienen retribución en especie pues sigue estando el vehículo, etcétera, etcétera. Respecto a la zona knowledge, yo aconsejo que todos los despachos tengamos un artículo que te va a servir para que cuando un cliente compre un vehículo o lo quiera afectar a nivel personal, pues hombre, ya tienes ahí un artículo que le digas al cliente, oye, mira, te envío un link con un documento donde se explica con todo detalle, con las últimas sentencias, que esto es lo que tú decías, Germán, que dice, oye, cuando haya una novedad vamos a este artículo que es el que utilizamos para nosotros y para los clientes para ponerle justamente esa nueva sentencia, esa nueva regulación, ese nuevo cambio de criterio, etcétera, etcétera. Y yo a esto también le unía que habría que actualizar el formulario, es decir, imaginaros que yo tengo ya ese Word, tengo ese Excel, tengo esa ficha en el CRM, estoy escuchando a nuestro compañero Rafael y de pronto veo que ahora se aplica un tipo mayor a la retribución en especie. Bueno, pues ahora en el formulario este que os he enseñado tendré que poner en la fórmula que no se multiplique por A, sino que se multiplique por B, alguien tiene que acordarse porque si no cualquiera que abriese esa ficha pues va a hacerlo mal, ¿no? Y por último, y aquí estoy también de acuerdo con ello, Germán, ahora también das un poco tu opinión que es la formación, ¿no? Es verdad que yo te decía, ¿no? Antes de empezar el videoblog, para qué vamos a formar, ¿no? Para eso ya los compañeros pueden ver en este caso el curso de actualidad, ¿no? Que hicimos en su día, que tenemos en la academia, pero estoy de acuerdo contigo, que eso es una cosa, pero a lo mejor tiene que haber una formación más ad hoc de estrategia, ¿no? Decir, oye señores, a lo mejor esta ley nos afecta así y la estrategia del despacho va a ser esta, ¿no? Claro. Esa parte estratégica es brutal. Sí, y luego cada despacho tiene una determinada casuística, ¿no? El tema de los vehículos nos afecta un poco más a todos, pero bueno, el ejemplo que te he puesto cuando hemos hablado, pues a lo mejor si es algo que afecta como algo que vamos a ver más adelante a los no residentes, pues a lo mejor hay despachos que prácticamente por la zona geográfica donde están o por el tipo de cliente que tienen, pues casi no tocan no residentes, Pues bueno, pues a lo mejor si eres de una zona más turística y más, pues puede suceder que sí que tengas más contacto, entonces la formación puede ser más exhaustiva o menos, o sea, el club y Rafa como estandarte ha dado una formación estándar y de alguna manera tocando un poquito a nivel medio, ¿no? Ni muy profundo ni muy superficial, bueno, pero luego cada despacho pues tiene que pero sí saben sí que es muy bueno porque tenemos una guía, luego hay que profundizar o no, o simplificar, depende. Mira, hay una cosa, lo voy a mostrar en pantalla, sobre todo para que conozcáis también un poco el potencial que te va a dar un CRM, en este caso estoy... Perdona una cosa, José Pedro, para aquellos que no tienen todavía knowledge, el propio documento que ha hecho el Club de Innovación puede ser el primer, el inicio del primer documento y a partir de ahí ir mejorándolo o simplificándolo lo que hemos dicho o ampliándolo. Pues, imaginaros que tenemos aquí el formulario, ¿qué cosa nos va a dar el CRM? Primero, que yo en un campo le puedo poner un campo de ayuda que va un poco en la línea que decía Germán, es decir, que yo estoy viendo ahora mismo un campo que pone porcentaje de afectación e imaginaros que vosotros como despacho le queréis poner como una nota, como un posi, ¿no? Dice, oye, ojo, porque aconsejamos la estrategia del despacho, entonces, ¿ves? Yo le voy a pulsar el ratón o me voy a posicionar en esa parte de información, ¿ves? Y ya me está saliendo ahí como una especie de, tiene un nombre que ahora no me acuerdo, como de pop-up, pero es un pop-up, un talk-it, creo que se llama, algo así, y te sale un texto. Vale, pues, el siguiente paso es que imaginaros que yo quiero poner un límite, no quiero dejar a ningún compañero que ponga un porcentaje de afectación superior al 80%, me estoy inventando, ¿eh? Bueno, ahora voy a abrir el campo, voy a poner el 95%, ¿veis? Y no me deja, me sale arriba un aviso y me dice, el máximo que podéis poner es un 80%, ¿por qué os pongo esto? Porque muchas veces podemos limitar a que los compañeros puedan utilizar, en este caso, unos porcentajes por encima de unos baremos que a lo mejor el despacho pues no quiere que existan, ¿no? Imaginaos con las deducciones del IVA, ¿no? Que a lo mejor dice, oye, pues yo quiero limitar que nadie pueda aplicar más de un 50% en las deducciones del IVA de vehículos, etcétera. Bueno, pues se puede tener en cuenta. Entonces, oye, te está dando como un campo de ayuda, por otro lado, puedes poner reglas de validación para que, en este caso, ¿no? haya un límite o haya un mínimo o un máximo y también, incluso, le puedo dejar un acceso a una zona knowledge, a una zona de conocimiento por si el compañero, aparte de esa ayuda sencillita, quiere profundizar mucho más, ¿no? Pues bueno, pues ya tenemos una ficha muy completa, ¿no? Esto es lo que yo quiero que vayáis descubriendo del potencial que te va a dar un CRM, ¿no? Aparte de luego poner las etiquetas, ya tener filtrado al cliente, sabemos quién lo hizo, el día que lo hizo, si se ha modificado, por qué se modificó, con todo el historial de cambios, ¿no? Y aparte, aparte, dentro de la propia ficha me podría crear una tarea. Os he dicho antes, todos los noviembres vamos a revisar que estos vehículos están en la sociedad. Bueno, me puedo crear ya una tarea para que, desde que yo abro esta ficha, pues que al año se abra esta tarea y que cuando en el año salte lo reviso, la cierro y vuelva a saltar al siguiente año porque puedo crear un sistema de que se vaya abriendo de año en año, bueno, pues, bueno, lo pongo aquí encima de la mesa o incluso desde aquí podría enviar un correo electrónico al cliente y se dejaría guardado el correo electrónico que yo envía al cliente respecto a esto, ¿no? Pues otra cosa también añadida, ¿no? O puedo dejar guardado un registro de llamada de lo que estuve hablando con el cliente porque luego me olvidaré, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir con todo esto es la importancia de que una cosa es la retribución en especie y otra es dejar la trazabilidad, dejar ahí el email que envía el cliente, poder obtener una tarea, poder crear reglas para que nadie se le pueda ir el dedo y aplicar algo que realmente no es coherente, esa es la palabra, no es coherente, tenemos que buscar siempre unas cuestiones de razonabilidad cuando decimos ¿cuál es la deducción del IVA? Si te compras un turismo y todos decimos un 50, pero un 55, a lo mejor también un 55 y un 60, a lo mejor tenemos 60, muchas veces ahí hay una zona gris, pues ya un 90, no sé, a lo mejor ya todo nos chirría un poquito y no vamos muy al extremo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que te permite también un poco la tecnología. Yo creo un poco que respecto a retribuciones en especie del vehículo hemos puesto, hemos enseñado un poco cosas que se pueden hacer, no tener CRM no pasa nada, en un ESCER, en un WOR, pero tener un sistema. También estaría bien que si los compañeros tienen algún comentario, entiendo que a lo mejor pueden hacerlo a través de la web o si por ejemplo de los cuatro puntos que hemos dicho que hablaríamos, ellos piensan que también tenemos que tocar un quinto punto porque lo consideran que ahora a mí ahora no se nos ocurre, pero si fuera el caso, pues oye, que estamos para aportar entre todos, ¿eh? O sea que me encanta. Yo sobre este tema creo que lo hemos tocado. Muy bien. Pues nada, espero que si te ha gustado el videoblog de hoy, pues que le des like. Recuerda que si quieres ver el videoblog completo de todas esas novedades que vimos con Rafael, pues nada, te apuntas al Club de Innovación y a través de nuestra academia y a través del curso de novedades fiscales referente al tercer trimestre, allí tienes el video completo con el análisis por parte de Germán y por parte mía de cómo llevar todo eso a procesos, a base de datos, nobles y formación. Si te ha gustado el videoblog, como decía antes, dale like y nos vemos en el próximo episodio.